Y por esto tengo el honor de presentar a Pilar Serrano Gallardo. Pilar es enfermera de salud pública y es profesora en la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Está especializada en cuestiones de género y cuestiones de migración relacionadas con la salud. También está especializada en cuestiones de innovación pedagógica y su charla se titula Desigualdades Sociales en Salud y Pandemias. Tienes diez minutos. Pues muy buenas tardes y quiero empezar por agradecer al Ayuntamiento de Madrid esta invitación y también dar las gracias a todos los asistentes. En esta breve charla quiero abordar de una manera muy rápida, pero sí estos tres puntos principales. Es el modelo conceptual de determinantes sociales de la salud de la ONS, la vulnerabilidad social y las desigualdades sociales en salud en este contexto de pandemia COVID-19. Y por último, la complejidad a la hora de intervenir en el entorno. Bien, con respecto al marco conceptual de determinantes sociales de la salud de la ONS, primero de todo decir que los determinantes sociales son esas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y tienen un impacto sobre su salud. Además, esas circunstancias varían en función de cómo las políticas distribuyen el dinero, el poder, los recursos. Quiero poner énfasis en que los determinantes sociales están organizados en básicamente dos grandes bloques. Uno, que son estructurales, que como pueden ver, son sobre todo aquellas características socioeconómicas y políticas, junto con la posición socioeconómica de las comunidades, de las personas. Y por otro, los determinantes intermedios, donde tenemos estos factores que hemos estudiado más clásicamente, relacionados con la salud, desde los estilos de vida, la biología, las condiciones de trabajo, las condiciones de vida. Pero no quiero olvidar también señalar de una manera muy breve que determinante transversal fundamental para hacer una buena conexión en la intervención sobre estos determinantes son la cohesión social y el capital social, como de una manera similar ya ha contemplado el profesor José París. Bien, todos estos determinantes tienen un impacto en la salud, en la equidad y en el bienestar de las personas. Porque sabemos, ya tenemos evidencia sólida, de que políticas neoliberales, privatización de la sanidad y de la educación, políticas que luchan contra el cambio climático y que no luchan, o sea, digamos, tener toda esa parte no activa políticamente para la salud, situaciones migratorias desventajosas que colocan a las personas en situaciones realmente difíciles, como este concepto emergente de refugiados climáticos que ya estamos viendo en muchos países, la brecha de género, trabajos precarios, salarios bajos, bajo nivel de estudio, vivienda precaria, pobreza energética, no acceso a los bienes de primera necesidad, barrios sin infraestructuras ni servicios. Toda esta situación, todos estos factores determinantes, factores sociales, son los que desencadenan las desigualdades sociales en salud, que son aquellas diferencias en salud injustas y evitables entre grupos poblacionales definidos tanto social como económicamente, hablando demográficamente o en espacios geográficos diferenciados. Pues bien, quisiera traer aquí ahora el tema de la vulnerabilidad. Castel define la vulnerabilidad como esa zona intermedia e inestable que se caracteriza por una precariedad laboral y por la fragilidad en los aportes relacionales. Pues esta zona intermedia es donde se ha asumido gran parte de la humanidad y se sigue asumiendo cada día en este contexto de pandemia COVID-19. Quiero señalar que las personas que están teniendo más riesgo y están más vulnerables para infectarse y tener esta enfermedad de COVID-19 son aquellas que están en precariedad laboral. ¿Por qué? Porque tienen más dificultades para acceder a los servicios de salud o no tienen acceso. Tienen más problemas de salud mental, tienen peor calidad de vida, tienen a veces un difícil o nulo acceso a información sobre la pandemia, incluso por las barreras idiomáticas, ya que muchas personas son inmigrantes, son personas extranjeras. Trabajos precarios, donde no tienen ni siquiera medidas de protección personal y esto aboca a una estigmatización de estos colectivos. Y pérdida de empleo, se está viendo una pérdida de empleo brutal en todos los entornos. Por otra parte, la fragilidad de los entornos de los soportes relacionales es realmente algo que estamos viendo con las medidas de confinamiento, que si bien son necesarias para atender esta situación de salud pública, también están teniendo consecuencias muy graves sobre las personas, sobre todo a nivel de salud mental, pero también en la ruptura de los vínculos relacionales, también en problemas de desempeño laboral y finalmente en abocar a un punto de la exclusión social, la estigmatización y la exclusión social. Hay una realidad que se está poniendo de manifiesto de una manera clara en los entornos y vemos en este mapa del peor momento de la pandemia en la Ciudad de Madrid como distritos más deprimidos, como pueden ser Puente de Vallecas, Tetuán o Maratala, tuvieron las peores tasas de incidencia de la enfermedad. A este respecto, de una manera muy rápida, sí que quiero traer este concepto de Karen Cooper de racismo medioambiental, que dice que en las zonas en las que viven las personas inmigrantes se respira aire de peor calidad y esto está muy relacionado con lo que está pasando, por ejemplo, en los brotes que están aconteciendo ahora en temporeros en la zona de Lleida. Creo que es algo que tenemos que reflexionar poderosamente en ello. Estamos, desde luego, con esa necesidad de reflexionar sobre la intervención en el entorno, pensar en el entorno, intervenir en el entorno. Y, a colación de ello, quiero traer este análisis, un análisis anidado en un proyecto europeo, el proyecto SOFIN, y en este artículo se llevó a cabo la evaluación del camino causal que tenía una intervención de remodelación urbana para realmente influir en la salud. Bueno, esa intervención era la creación de una gran plaza central, una plaza abierta, con zona de arbolado, con jardines, con zonas para juegos, zonas para hacer deporte, zonas bancos para sentarse e interaccionar. Bien, ¿qué pone de manifiesto ese trabajo? Que es importantísimo estudiar el contexto. El contexto que en esta intervención, que era en un barrio deprimido de la ciudad de Barcelona, dentro del contexto de la ley de barrios, había que señalar que era un barrio multicultural, con diferentes etnias, culturas, y donde había poblaciones vulnerables especialmente a atender, como niños inmigrantes, niños y niñas inmigrantes, personas mayores, autóctonas. Y también es muy importante, para que esa intervención sea exitosa, conocer los mecanismos por los que opera para mejorar la salud. En este caso, a través de la interacción social, a través de fomentar la seguridad y la protección de la ciudadanía, y generando accesibilidad a todos esos servicios. Es importante, porque una intervención puede no funcionar, y este análisis desde el método realista permite, precisamente, saber cómo funciona, qué funciona y qué no funciona, a través de ese análisis del contexto y de los mecanismos. Pues bien, una ciudad post-COVID precisa ser reordenada, remodelada, para no volver a ser COVID. Aquí es un foro de expertos donde ha quedado ya claramente manifestado que las zonas verdes tienen un impacto positivo sobre la salud. Hay mucha evidencia y sólida sobre ello. Y el efecto no es solamente un efecto directo, es un efecto que, además, por un camino intermedio, llega a la salud, porque promueve lo relacional, el paisaje, el ocio, la actividad, el tiempo libre, disminuye la contaminación, incluso contribuye a una mejora en la alimentación con el desarrollo de agricultura y otros tipos de agricultura en el entorno local. Pero yo no quiero dejar de señalar que cualquier intervención que se haga sobre remodelación urbana tiene que tener también la perspectiva del análisis e intervención sobre los determinantes estructurales y los determinantes intermedios con ese mediador de la cohesión y el capital social. Quisiera terminar con una propuesta también para la investigación y la intervención ligada al concepto de intersectorialidad. La intersectorialidad como la herramienta para abordar los objetivos de desarrollo sostenible y como clave para enfrentar las desigualdades sociales en salud. Un minuto. Realmente, ¿en qué consiste o cuáles son los elementos fundamentales de la intersectorialidad? Por una parte, enfoques interdisciplinares y transdisciplinares que aúnen todos los tipos de conocimiento. Por otra parte, enfoques de codiseño y coproducción que conecten a todas las partes implicadas, partes políticas y la ciudadanía para que realmente haya ese codiseño desde el principio, que es fundamental. Y además, con un liderazgo distribuido entre todos los sectores, entre todos los sectores implicados, todos los sectores que van a hacer este bosque metropolitano. Enfoques inclusivos que precisamente no dejen fuera a la población más vulnerable de los barrios más vulnerables, de las zonas más vulnerables de Madrid, donde realmente va a tener un impacto mucho mayor, como ya ha dicho la literatura, estas intervenciones y estas infraestructuras verdes, como ha señalado el profesor Fariñas. Inclusivos con la participación social, fomentando la ciencia ciudadana realmente para colocarnos en un escenario de justicia social a través de la intervención de todos los ciudadanos, como señala Karen Cooper también. Y por último, asesoramiento político relevante, ayudado de un conocimiento experto, que nos lleve precisamente a maridar todos los elementos que intervienen. Y el último principio, Antonella no me deja verlo porque la pantalla se fue, es que el bosque tiene que servir para evitar y mitigar la vulnerabilidad y las desigualdades sociales de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por estas ideas fundamentales, este principio de racismo medioambiental y cómo tenemos que diseñar las ciudades para que los más frágiles, las más vulnerables, las que más sufren y no tienen redes de apoyo puedan tener una calidad de vida mayor.